Y ahora vamos a charlar un poco juntos con Victoria sobre lo que va a ser su participación en la Feria del Libro. Así es, sí, sí. Bueno, estuve ahora hace poquito en realidad como librera. Yo tengo una librería infantil que se llama Perinola. Y bueno, primero siempre la feria antes de abrir al público va a haber unos días que se llaman jornadas profesionales para libreros, autores, ilustradores. Y bueno, ya ahí pude ver un poco cómo estaba todo. Y el viernes, el 5 de mayo, vamos a, junto con el ilustrador de uno de mis libros, vamos a estar haciendo una actividad en el stand que lo tiene. Y bueno, firmando ejemplares y demás. Así que la verdad que muy contenta. Muy bien. Estuve viendo su trabajo por redes sociales. Es un trabajo muy largo. Muchas veces más con los niños, que hoy en día muchas veces son más estimulados por una pantalla que por un libro. Así es, sí. Por suerte, bueno, nosotros, la comunidad que tenemos o los clientes que tenemos en Perinola valoran mucho los libros, los cuentos y lo eligen como regalo o como un bien preciado. Pero sí es cierto que, bueno, hay que trabajar bastante para concientizar sobre el efecto que tienen las pantallas en los chicos, sobre todo en los más chiquititos. Y bueno, también tratando de realzar un poco los beneficios de la lectura, no solamente en la imaginación, en la atención, en lo cognitivo, sino también en el vínculo que se genera cuando leemos juntos, cuando nos vamos a dormir leyendo un cuento. Y bueno, también nosotros desde Perinola buscamos por ahí que los libros sean como una herramienta también que abran el diálogo para ciertas situaciones en casa, que les brinden a los chicos a lo mejor justamente herramientas también para atravesar situaciones que están viviendo, como el nacimiento de un hermanito, una mudanza o problemas de amistad o en el colegio. Entonces, bueno, en eso también los papás buscan a veces aliados en los libros que los ayuden con eso. A ver, somos los seres humanos en general, somos personas que experimentan y a la hora de experimentar sabemos cómo tenemos que actuar en esa dicha situación. Y obviamente para los chicos es bueno, de vez en cuando, ya sea en este caso obviamente a través de los libros, encontrar esas experiencias previas con las que se van a chocar. Una de ellas, a ver, el nacimiento de un hermanito, puede ser el iniciar un día de escuela, puede ser otro. Bueno, y está muy bueno el trabajo que se hace a través de los libros, enseñándoles pequeñas experiencias previas a lo que va a ser su nuevo mundo. Claro, así es. Sí, sí. Nosotros siempre decimos que el libro tiene la ventaja de que le permite identificarse con el personaje, pero que no es algo que le está pasando a él, sino al personaje. Entonces te permite como jugar con eso. Uy, qué le pasó y cómo se hará sentido y qué puede hacer y la próxima. Y no estamos hablando de él. Entonces como que le da como más tranquilidad. Le está pasando al personaje. Sí, es un tercero. Sí, entonces bueno, tiene esa posibilidad que la verdad que está buenísimo. Y a ver, para hacer un trabajo o un libro, en este caso para un niño, no es lo mismo que para un adulto porque la curiosidad del niño lo lleva a preguntarse más de la cuenta. Sí. Bueno, sí. Nosotros en nuestro caso particular fuimos teniendo justamente eso, ¿no? Cuidado con todo eso. Desde las palabras que se usan, las experiencias, lo que le pasa al personaje, las palabras que usa el personaje, ¿no? Como el ida y vuelta que tiene en uno de los libros con la mamá, en otro con el abuelo. Y después también desde las ilustraciones. Sí. Tanto Polly Boyle, que es la ilustradora de dos de los libros, como Aldo Tonelli, que es el ilustrador del poder de los abrazos. Los dos cuidan mucho, no solo la estética y el arte que hacen, sino también todo lo que cuenta la ilustración, que es mucho más que lo que dicen las palabras. Porque bueno, es lo que transmite el personaje, lo que hay a su alrededor. Entonces, sí, hay que tener como especial cuidado en ese sentido. Y el mundo está cambiando y hace 10 años no se leían los mismos libros que se leen hoy en día. A ver, ¿qué cambio fue necesario? Porque yo creo que todos, a ver, 3, 4 años quizás también el cambio fue grande. Y al niño, hoy en día, ¿qué le llama la atención cuando lee un libro? Bueno, yo creo que, por un lado, cambió la literatura infantil porque también cambió todo el paradigma sobre la infancia. Como la manera que tiene la sociedad de ver la infancia se ha revalorizado. Antes es como que el niño era, bueno, el niño no importaba lo que siente, lo que vive. Cuando sea adulto ha empezado como a tener valor. O poder de decisión. También. Y hoy creo que no solo la literatura, sino todo, empezó a prestarle más atención a qué necesita, a qué lo ayuda, a qué lo estimula, a qué lo desarrolla. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno. Por otro lado, a veces, como en todo, se va de un extremo al otro y entonces pretendemos un libro para esto, un libro para lo otro, un libro para... Y los libros nacieron para entretener, para divertir, para disfrutar. Entonces, bueno, los clásicos tienen que seguir estando, aunque Caperucita se coma, el lobo se la quiera comer a Caperucita, que por ahí a algunas mamás les parece como un horror. Es literatura, es un clásico, o sea, no pasa nada, no le va a pasar nada al chico por leerlo. Sí, por leer Caperucita Roja. Pero sí es cierto que al cambiar la mirada que tiene la sociedad sobre la infancia, cambió lo que se le ofrece. A ver, es obviamente en lo literario. Hoy en día, un niño, quizás antes no se veía, hoy se visibiliza más, pero un niño sufre. Y hoy se pone en foco. Y a ver, y el libro no deja de ser una... A ver, hoy en día quizás la distracción más rápida es el celular, pero el libro no deja de ser una fuente inagotable de imaginación. Sí, ni hablar. Bueno, por un lado esto que me decías de que el niño sufre, sí, y creo que estamos aprendiendo a validar eso, ¿no? A entenderlo, a no decirle no, no sientas eso, no te pongas mal, no te pongas triste, sino a entender que, aunque a nosotros no nos pase o nos parezca una pavada que le pase eso. Sí. Entenderlo y respetarlo. Pero bueno, sí, el libro ayuda a canalizar las emociones, a imaginar, a adquirir un montón de vocabulario. Digamos, tiene inmensos beneficios a esto que te decía antes de conectar o permitir compartir un momento, una situación con ellos. Y bueno, ya sea para esperar, yo siempre digo, tener un libro a mano para esperar en la sala de espera del pediatra, en el restaurante mientras llega la comida, o mismo a la noche antes de irse a dormir, o a veces no es solamente el libro físico. A lo mejor es bueno, vamos a inventar una historia y por ahí empezamos y relatamos, inventamos. A mis hijos les encantaba que les contemos historias cuando nosotros éramos chicos, porque no pueden creer que no había... Celulares. Celulares, ni dibujitos a disposición. Entonces, ¿a qué jugábamos? Y por ahí nosotros un poco reales, un poco... Irreales. Le metíamos condimentos. Pero eso, inventar historias, y está bueno. Está bueno para el niño. A ver, como psicopedagoga, hoy en día, ¿cómo usted ve la infancia? Luego volvemos un poco a lo de la tienda quizás, pero hoy en día, ¿cómo ve usted la infancia? Porque hoy estamos pasando no solo por una crisis económica, sino también social. Sí. Bueno, creo que de a poco se va tomando conciencia de esto que yo te decía recién, que si bien son niños, son personas. Y por eso, por el hecho de ser personas, merecen el mismo respeto que cualquier otro ser humano de cualquier edad. Que antes era como que, bueno, por ahí o no se tomaba en cuenta su palabra o se los castigaba o incluso el maltrato verbal o físico era más común. Hoy se está tomando en cuenta eso, pero, bueno, como te decía recién, a veces vamos de un extremo al otro. Y por ahí se pasa de ese autoritarismo a la permisividad total, que tampoco está bueno porque el adulto es uno y el que sabe por ahí lo que lo ayuda o lo que no, lo que está bien, lo que no está bien es uno. Entonces, creo que hay que ir encontrando ese equilibrio entre respetarlo, tomar en cuenta si uno quiere su opinión, pero, bueno, sin perder de vista que cuidarlo es respetarlo justamente. Seguro. Vi muchas imágenes en su tienda de personas públicas que obviamente compran libros a los niños. Las ventas en general son siempre buenas. Hay un gran público. Sí, sí, sí. Obviamente que con estos últimos imbronazos económicos, por ahí, bueno, nada, el libro es parte del entretenimiento y uno cuando tiene que reducir dentro de sus gastos, le va dando prioridad a lo urgente o a lo necesario y, bueno, hay cosas que deja de lado. Con los aumentos de todo, el papel también está sufriendo, hay escasez de papel y, por ende, también aumenta el precio. Entonces, bueno, se aumentan los precios, pero, bueno, en general las ventas son buenas y por ahora se mantienen. Y el público lo entiende. Sí, 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 sí. Es que el que le da valor al libro y viene seguido, sabe lo que sale y, bueno, más o menos se va manteniendo actualizado en eso. Está muy bien. Y la última pregunta. ¿Cómo aprende el niño? El niño aprende todo, casi todo, por observación, por imitación. Es decir, que imita al personaje principal. Sí. Al personaje principal, a todo lo que sucede a su alrededor. A mí me gusta mucho una frase que es de la madre de Teresa de Calcuta que dice no te preocupes si tus hijos no te escuchan porque te observan todo el tiempo. y es tal cual. Uno le puede decir las cosas mil veces o que no uses mucho el celular o que esto y lo otro, pero si uno lo está haciendo todo el día, ese es lo más fuerte. Ellos seguían, sobre todo, por lo que ven del otro, por cómo nosotros reaccionamos, cómo contestamos, cómo interactuamos con los demás. Por más que yo le diga que no diga malas palabras, si yo las digo, no hay forma. El ejemplo es mucho más fuerte que cualquier otro aprendizaje. Así que, bueno, lo mismo pasa con los cuentos. Muchísimas gracias, Victoria. Me gustaría seguir, pero tenemos que continuar con la programación porque es muy interesante. Así que, bueno, le permito hacer publicidad de sus redes sociales, de su tienda, dónde está ubicada. Bueno, muchas gracias. Bueno, la tienda se llama Perinola, nos encuentran en Instagram o tenemos la página web, si no, acá en Venado, en Itusayungo 138. Y, bueno, los que anden por Buenos Aires el viernes vamos a estar en la feria. Seguramente después vamos a hacer videítos, fotos y demás, pero, bueno, ojalá que sea alguien que anda por allá nos vaya a visitar al stand y a compartir ese momento. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por tu presencia, por haberte acercado hasta el canal y nos vamos nosotros a una tanda porque ya tenemos al siguiente entrevistado.